Mi nombre es Enrique y junto con Germán fundamos esta compañía WeSense. El año pasado se hace más notoria la importancia de la transmisión del COVID por el aire. El producto que desarrollamos, que es un medidor de dióxido de carbono, lo que hace justamente es medir qué tan ventilado está el ambiente. Permite que la gente tenga una indicación clara tecnológica de lo que tiene que hacer. Nuestra necesidad era puntual, no solo de la electrónica, que ya lo sabíamos, sino de la parte del gabinete. Ahí es cuando decidimos ir por el lado de la impresión 3D, que además de dar nuestra versatilidad, podíamos hacer cosas más lindas, más elegantes, las que había hoy en el mercado. Y ahí nos fuimos encontrando además muchas otras mejores. Podíamos elegir el color, la forma, el feedback con el cliente. Nos pasó que habíamos hecho muy chiquito el círculo y un cliente no dice, no, no lo puedo colgar. Fuimos al diseño, en dos minutos agrandamos el ojero, a las pocas horas ya tenemos un conjunto completamente impreso y aparte lo podemos hacer a demanda. Recomiendo que otras startups que estén en la misma situación, quizá cuando están en el momento de planificar un nuevo proyecto, un nuevo producto, si tienen dudas de cómo va a funcionar y no entienden muy bien cómo llevarlo a la práctica, es también una muy buena forma de contactarlos y hacer un prototipo, digamos. Prototipo se puede hacer muy rápido y ya pueden empezar a probar el producto sobre seguro, hacer un MVP y después en base a eso ya lanzarse de lleno quizás a una producción.